Oficiales de Protección Civil y bomberos de Tlajomulco rescataron el cuerpo de un hombre que ingresó a una presa y ya no pudo ser localizado. Esto luego de que se recibiera reporte al 911, donde se informaba de un masculino de 23 años de edad, vecino del municipio de El Salto, que ingresó al cuerpo de agua y ya no pudo salir. La presa se ubica en la población de Santa Cruz del Valle, donde personal de buzos realizó la búsqueda del cuerpo y lo localizaron a 25 metros de distancia con respecto a la orilla y a una profundidad de dos metros. El Salto